Una, dos, tres ya. No tienes razón, tus amigos ya no somos el mundo, ¿por qué te vas mirando en este rincón? Nosotros no somos así, te quiere la araña y el rojo feliz, también yo te quiero y te quiero feliz. ¡Bravo! ¡Aplauden, aplauden! ¡Bravo! Ahora la de la escuelita. Una. Una. Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sonidos bajo el brazo, el terreno animal. El ratón con espejuelos, la guirajan con su chal, y un pequeño elefantito, da la mano a su mamá. Mamá también, si ella está un tiburón, pequeños y especiales, siempre aprenden cómo vivís mejor. Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con los libros bajo el brazo, a todo el reino animal. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Uh! ¡Aplauden! Y yo fui Emilio. ¡Yo fui Emilio! Hasta la próxima. Hasta la próxima. Déjame ver a mí. ¡Chau!